¡Ya! ¡Siempre tenemos que empezar saltando! ¡Toma! Deja de pegarme, que te voy a pegar con mi espadazo de pollo. ¡Oye, Termi! ¡No me alcanzas! ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué pasó? ¿Qué quiere el tonto este, güey? Termi, hace tiempo no te veíamos. ¿Qué te había pasado? ¡Te moriste! ¡No, estoy vivo! Bueno, creo que no me morí. Estaba en Acapulco con mi papá. ¿Y a qué te fuiste? ¿Por qué? Te fuiste un montón de días. Te extrañábamos, ¿verdad, Espartor? Sí, 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 sí. Te extrañábamos. ¿Cómo que...? Mira, estaba cansada de que me dijeran Pantera en lugar de Oso y por eso me fui. ¡Ah, qué mentiroso eres! ¡Qué mentiroso! ¿Qué? No, fui con mis papás de vacaciones. Fui con mis papás de vacaciones unos días porque tenía mucho sin verlos. Acapulco. ¿Y me dejaste aquí solita con el tonto de Espartor? Sí, es que mira, tú lo conoces de más tiempo, dije, lo vas a soportar, entonces... No, qué cuento, no sabías, pero Espartor se multiplicó por mil y esos mil clones se enamoraron de mí. Lo normal. Sí, digo, ¿qué? ¿Qué? Bueno. Bueno. Sí, pasaron muchas cosas. El otro día que llegué me platicó Feña que pasaron muchas cosas. Sí, pasaron muchas, por eso te extrañábamos. Pero, oye, Espartor, ¿y si le muestras el nuevo juego que compraste en tu casa? Sí, mira, 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 es el FIFA 3000. Oye, pero antes de mostrarles esto, miren para allá y di una meta de likes, digan una meta de likes, para allá. 3000 likes, 3000 likes. ¿Pero por qué miras para allá? Espartor, eres un poco de likes, 3000 likes, 3000 likes, 3000 likes, 3000 likes. 3000 likes. ¿Cómo? 3000 likes para el próximo video, chicos, no se olviden dejar de su like. Ya, 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 por favor. Dos y medio. ¡Cállanos también! Vamos, ven, ven, Espartor. Enséñale, 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 enséñale. Ven, 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 tengo dos, cinco puertas. Es muy, hola. Es muy, es muy, muy buen juego. Es muy, 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 muy buen juego. Al agua. ¿Qué te va a gustar? Como que el agua, ven, vamos. Espartor, y luego de que le enseñes, jugamos todos los tres juntos. ¿Cómo? ¿Y qué le pasó? Termin. Termin. Se le cayó el pelaje, espérate. Se le cayó el pelaje. ¿Cómo? ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Se me cayó el ojo. ¿Cómo? 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 Por favor. No tengo... Bueno, no se me cayó nada. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Hola. Se le cayó la oreja. ¿Qué? Nada. Ajá. Que te he hecho eso por el juego. Espera. ¿Qué hace una oreja en mi mano? Oye, se te escucha muy alto. Como que... Como que tu voz se subió así y te dio una potencia mental. Sí. Oye, por cierto. Perdón. Por cierto. Fartor, ¿compraste algo? Dime. Debe ser la comida, no sé. ¿Comida? Pero la comida debería estar aquí en tu refri. ¡Comida! Sí, comida. Eh... No es comida, es un libro. Es una nota. Un libro. Se da reembolto. Un libro como una nota. ¿Cómo que dice? No, te es un libro. Te compraron un libro. Te están diciendo que no sabes leer y por eso te están comprando libros. ¡Ajá, ya saben él! Mentira, Fartor. Ven aquí, ven aquí. En vivo de videojuegos. A ver, pues, ¿qué libro es? ¿Qué te han comprado? A ver, dice... Tenemos secuestrado a Raptor. Si lo quieren de vuelta, tienen que venir por él cerca de la... Like what? What? ¿Qué clase de libro es este? ¡Spartor! Tienen secuestrado a mi papá. ¿Saben qué significa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Fiesta de casa! ¡No, no, no, no! ¡Vamos por cosas! ¡Termy! Secuestraron a mi hermano y secuestraron al papá de Spartor. Adoptivo. Adoptivo, sí, porque luego todo se confunde. Pero lo secuestraron. Pero esto significa que tenemos casa sola. Podemos hacer fiesta, ¿no? ¡No! Tenemos que rescatarlo. En el libro decía que estaba cerca... ¿Qué es eso? ¿Quién nos está criando? ¿Cómo? 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo? Cuidado, cuidado, pues. Señor, señor Raptor, si me estás escuchando, no me vuelvo a burlar. Vamos a rescatarte. No nos sigas asustando, por favor. Aló. Ok, vamos por el día. Una señal, una señal. ¿Cómo que policía? No, no llevas a la policía porque si llevas a la policía, luego vamos a matar al Raptor. No, pero no me mojen. No, pero no me mojen. Escúchame. Escúchame. No, Miguel. Vamos a la bruja. Vamos a la bruja y vamos a... Porque dijeron que estaba... Te voy a matar con mi espada de pollo. Te voy a matar con mi espada de pollo. Por aquí. Escúchame. Ay, se me cayó el ojo. Vamos, vamos, vamos. Sí, esa fue tu oreja. A ver, dame una oreja, por favor. Ay, mi ojo. Sí, esa es una oreja. ¿Cómo es? Ok. No. Eh, hola. ¿Hola? Te quedaste sin fuerza. Ojos para todos. Ojos para todos. Sí, estos son orejas. Ese es una oreja, Termi. Estas son orejas, Pantera. Es una oreja. Estoy un oso. Ven, vamos, vamos, vamos. Venga, venga, venga. Espera, 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 es para allá. Ven, Termi. Venga, venga, venga. Vamos a... Ay, ¿por qué no puedo pasar ahora por aquí? Vamos, vamos a lo de la bruja, chicos. Y en la bruja dice que cerca va a estar Raptor. Vamos a rescatarlo. Escuchenme. Tengo mi espada de pollo. Con mi espada de pollo lo vamos a lograr. Venga, venga, venga. Mira, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está mi bruja. ¿Qué? Hay un perro. Hola. Hay una presencia. ¡Ey! Chicos. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Vamos. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí. ¡Hola, señor! ¡Ey, alguien! ¡Efrentémoslo, enfrentémoslo! ¡Hola! ¡No, no! ¡No es amigable! ¡No es amigable! ¡No es amigable, no es amigable! ¡Oye, no tenemos armas! ¡Esperen Morrison! ¡Eso debe tener Raptor! ¡Si se nos están atacando! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pegale, pégale! ¡Pégale! ¡No toca, no toca, no toca! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No toca, no toca, no toca. ¡Cuidado, cuidado! ¡Esperate, vamos a enfrente! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, mi cabeza! ¡Ay, ay! y qué pasó hola pero primero de mí qué pasó no estábamos yendo a la bruja y había alguien allí malo y nos empezó a pegar y esparto me quiso de me terminaron golpeando muy fuerte yo sé que desperté a lo tuyo ahorita no sé qué está pasando oye y esparto si es cierto esparto parta para dos y el perrito hay un libro hay un libro no puede ser como no pudieron acabar el reino es secuestrado esparto también ustedes decidirán quién sobrevive no se espera en la montaña oscura no secuestraron esparto termi termi de zapaternito termi para el pérdida se encuentran el premio doble digo que voy a no sé dónde está esta montaña yo sé dónde está esa montaña en la montaña oscura dónde está por dónde sí 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 yo sé pero primero tenemos que armarlos y lo que dice el libro es cierto tenemos que armarnos para para ver que nos puede esperar a ella ok entonces vamos bien es cierto vamos a casa de vamos a casa de feña nos armamos nos ponemos full a armadura así súper buena y luego vamos a la montaña pero tú tú no me pegues perdón es mi espada de pollito no hace daño ven aquí 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 acá tenemos cosas ahora las agarras las agarras las agarras nunca las agarras de son orejas no son ojos hoy porque toma esto también para ti y yo yo voy con mi espada de pollito porque mi espada de pollito es muy fuerte ok tú sabes entonces dónde está esa montaña verdad si yo sé dónde está te sigo te sigo te sigo vamos 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 por dónde es a ver ok por la derecha por la izquierda por arriba llevamos caminando como media hora y se van a morir termi no se van a morir porque mira voltea hasta ya está no hay una monta aquí hay una montaña tomate una manzana y está preparado corre 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 a ver qué nos espera dios yo no pero también no lo tenemos armado tanto pero me pegas ¡Pégale! ¡Termy! ¡Termy! ¡Pégale! 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 ¡No te mueras, Termy! ¡No te mueras! ¡Sí! ¡Acabo! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Termy! ¡Termy! ¿Dónde está? ¡Ya! ¡Fue un shock! ¡Te convencionaste! ¡Escucha, Termy! ¡Me voy a saludar! ¡Ya está! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Espérate! ¡Están los dos! ¡Pero! ¡Están los dos! ¿Y ahora qué? ¡Esto me da ganas de estornudar! ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Ya está! ¡Soy alérgica a la lava! ¡Soy alérgica a la lava! ¡Inseí! ¡No es cierto! ¡Es parte del que no se baña! ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste allí? Desperté aquí y estaba mi papá adoptivo aquí Y le dije, pues, yo tengo futuro ¡Ay! ¡Tú eres el sembrísimo Raptor! ¡Hola! ¡Mucho gusto, señor! ¡Más bien, salud! ¡Sí! ¡No sé! ¡Me dio a leer que aquí matar al malo y la lava! ¡No sé! ¡Es una cosa rara! Pero, escucha... ¡Qué mal padre! ¡No puedes decirlo! ¡Te alcanzo mis ojos! ¡Cállese! ¡No! ¡Oh my god! ¡Y mis dos orejas! ¡Termy! 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 ¡Ven! ¡No, Termy! ¡No! ¡Toma, toma, toma eso! ¡Ay, ay, Termy! ¡Túperme! 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 ¡Abu! 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 ¡Ya! ¡Termy, escúchame! ¡Termy! ¡Sí! ¡Sí, ve! Hay dos palancas ahí Dos llaves Si nosotros le damos a uno Tenemos que decidir ¿Quién vive y quién muere? ¡Termy! Ok Bye, Espartor ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡No! Espartor Tenemos que contarte una noticia Y es que estas palancas decían ¿Quién muere? ¡Pero es tu papá! ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a decidir? Ok Hagamos esto Venga acá, Termy Mira para allá Y di, chicos En los comentarios Ustedes decidan ¡Muere Espartor! ¡Hola! ¡Sí! ¡Muere Espartor! Me van a elegir a mí Y los chicos Me van a elegir a mí Me van a elegir a mí Me van a elegir a mí Bueno, Termy A la cuenta de tres Termy Tres Termy Dos